¡Suscríbete al canal! ¡Más con lo que la vieja no pueda parar! ¡Porque más al lo que la letra que suelta mi rap! ¡Más con lo que la vieja no pueda parar! Recio va a llenar espacios vacios versos que rebalsaron el vaso Vasos que fueron de atraso que me enseñaron en caso Ahora vamos con los dardos y los blancos son los encargos Escribiéndolo de amargo al final de cada abrazo Sin embargo con los cabros sonando a iniquito Probando que la vida así fluye como líquido Habilidad habilito a este tipo Necesito los palpitos, corazón para el micro Seguimos el camino con ánimo, sin ánimo Salimos pa' delante Y sigo representando a tus parlantes Tal vez vaya a metalizarte Lo real con los reales no es agua con aceite No es que no llegue a trajo el checa con el Tom Brand Ya que estamos hartos de lo que esto nos va a dos blancas Que tal la encombra pa' los que vienen de pequeña sombra Cuida que no te pique la cobra Recién en el compa no se compra, compra de una isla a la concha Tu marella y la de si crees que esto va pa' jo man Sin tomar hasta jo van lo que a vos te llevan la contra Aunque lancen bomba y la cabeza se rompan Pensando como concha tu mareo pa' car A mi me chinca que quiere la quinta Pero hoy día la quinta con la norte se la llevará Aquí lo estamos jugando, aquí estamos concretando Sonido Ander, Don Brand, el pizza que el broca Aquí estamos fumando y tu mente distorsionando Mi letra en la mano es forma de un puño que en tu cara choca Tus cuellos red y loca en el sartén se están friendo Con aceite estos madafaka Cuidado con mi estilo que a ti te desdobla Hablan de la poblabla y no son de verdad Son puras falsitas y comen como la gangrena Atacan en manada a lo lejos se escuchan las risas de la hiena Aquí estamos demostrando, ven lo que está pasando Que el norte con la zona centro aquí estamos representando Aquí estamos demostrando, ven lo que está pasando Que el norte con la zona centro estamos representando Aquí estamos demostrando, ven lo que está pasando El norte con la zona centro aquí estamos representando El 3 al lo que es la letra que suelta mi rap No hay con lo que, la vieja lo pueda parar Porque no es al lo que, la letra que suelta mi rap No hay con lo que, la vieja lo pueda parar Gracias por ver el video